La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesu La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesu La Iglesia de Jesu La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesu La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Viva la libertad! ¡La vitalidad de la cabina! ¡Viva la libertad! 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 Música Todos los besos, cambios de golpes, todas las caricias, uno a dos por y sin dos, como un amor reducido en mi tensión, y hasta el día no sabes cómo terminar, viviendo un infierno y sin comenzar, no sabes cómo descansar. Música Por la fuerza que enlazar, su cuerpo enfermo, aguanta, si soy mujer, no cambia, nadie lo va a pasar, mi cuerpo, mi vida, esta. Música 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 Hato seguido después de caer Soy una vez feliz Que no resiste la opresión Tengo una vida atada a la piel Nadie me freña en mi misión De no subir las culturas corrientes Que provocan solo dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Dios! 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 Y yo, y yo 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 Y yo Y yo, y yo Y yo Y yo, y yo Yo, y yo 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 Y yo, y yo 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 Y yo